La trampa de Sebastián Piñera es que ingresó un proyecto de ley que es un cascarón, que no tiene recursos para poder llevarse adelante, que no tiene recursos para poder financiarse y que está recargando finalmente a los bolsillos de los chilenos y chilenas. Nosotros, como Apruebo Dignidad, estamos por aprobar una pensión garantizada universal. Es parte de nuestro programa de gobierno. Pero volvemos a decir, queremos que esto esté financiado. Por eso le hacemos un llamado al gobierno a conversar y a ser capaces de lograr el camino necesario para poder financiar este proyecto. Porque, por ejemplo, el proyecto de exenciones tributarias, lo vuelvo a repetir, está en el Senado, o sea, está en la Cámara de Diputados, está en la Comisión de Hacienda, pero no está ligado al proyecto de pensión garantizada universal. Y eso nos llama profundamente la atención. Porque finalmente se ingresa un proyecto de ley que es una cáscara, que no tiene un trasfondo. Por eso, antes de definir cómo vamos a votar la próxima semana, el llamado que hacemos es al gobierno a dialogar sobre esto. Porque si ellos tienen una legítima y real determinación de mejorar las pensiones de los chilenos y chilenas, nosotros también la tenemos, pero queremos hacerlo bien. Y no con trampas y no con mentiras. Yo creo que es una muy mala práctica. Pinochet la usó cuando ingresó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza una semana antes de irse al gobierno. ¿Piñera está tratando de hacer lo mismo con este proyecto de ley? Eso es una trampa. Eso no ayuda a la democracia. Lo que nosotros necesitamos es que si se van a presentar propuestas, si se les van a poner urgencia, a lo menos estén financiadas.